Y háblame de ti Y cuéntame De tu vida Sabes muy bien Que yo estoy convencida No cabe duda Que es verdad que la costumbre Es más fuerte Que el amor ¡Petito Silva, Dios mío! ¡Petito Silva! ¡Mucho gareño te lo dice elizariano! ¡Ajá! ¡Loseta Flores! ¡Águilo Jeremy! ¡El imposado! Pequeño Papachito Chabuquia Aldaín Sati Chabuca 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 Y háblame de ti Cuéntame Cuéntame De tu vida Sabes muy bien Que yo estoy convencida De que tú no puedes Que aún intentes Olvidarme Tú siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Siempre volverás ¡Ellito! Y aunque ya no sigas Más amor No olvides A los reloj Y yo no puedo Poder de sentir Y eso está ¡Yo lo hice! Pero te extraño Mi amor Como te extraño No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor ¡Ay! 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 Tú siempre volverás Tú siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Y aunque yo no sea nada más amorosa lo regaló Y yo tampoco tengo nada que sentir y eso es lo que yo Pero lo extraño Mi amor como te extraño No cabe duda que es la verdad que la acostumbre Es más fuerte que el amor Feliz cumpleaños, Miguel Ángel y Calderón Padrino Cascadito Padrina Diana Porque nos queremos y que Nos amamos y que Y siempre, siempre te amaré Salud, salud, salud Padrino Cascadito Nos queremos y que nos amamos y que Aunque por mí, siempre te amaré Y no importa su pasado, ni lo que digan de ti Porque el amor que te dejó Porque el amor que te dejó es tan inmenso como el universo Lozada 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 Nos queremos y que nos amaré Nos queremos y que Cholito 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 Y ese corazón nunca hizo tuntún Y ese corazón no se enamoró Y todo lo que hacía era vacío Y cuando te imaginé que ibas a llegar Escucha Y cuando se va se cambió la razón Y cuando tú bailas me pierdas mi sol Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca sabía lo que iba a pasar No me imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné Oh, es amor, oh, es amor, oh, es amor Y ese en mi amor Por primera vez Nunca imaginé ¿Qué va a ser de ti? Y ese corazón nunca hizo tuntún Y ese corazón nunca hizo tuntún Y todo lo que hacía era vacío Y todo lo que hacía era vacío Yo nunca imaginé que ibas a llegar Y cuando te pasa yo no pierdo la razón Y cuando tú bailas me pierdo mi sol Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca sabía lo que iba a pasar Yo nunca imaginé que me iba a enamorar Yo nunca imaginé que me iba a enamorar Yo nunca imaginé que me iba a enamorar Y lo que me digas si me ilusioné Y no sabía también que me iba a enamorar Y yo nunca imaginé que me iba a enseñar Yo nunca imaginé que me iba a enamorar Por primera vez, nunca imaginé, que va a ser así, y es así la más. Por primera vez, nunca imaginé, que va a ser de ti, mi amor. ¡Ajá! ¡Ajá! Oye, lo que sigue es una gran interpretación de Dulce Ariana, con mucho cariño.